Cumbia campanera, báilame, cumbia campanera Cumbia campanera, báilame, cumbia campanera Rigo, rigo sabor, rigo sabor La orilla del río de Japón, hay una linda región La orilla del río de Japón, hay una linda región Un suegrito que yo llevo, muy dentro del corazón Un suegrito que yo llevo, muy dentro del corazón Mi más amor querido, nunca te voy a olvidar Mi más amor de alma, nunca te voy a olvidar Si me di sobre tus sueños, nunca te voy a olvidar Si me di sobre tus playas, nunca te voy a escuchar ¡Échame conmigo! La orilla del río de Japón, hay una linda región La orilla del río de Japón, hay una linda región Un suegrito que yo llevo, muy dentro del corazón Un suegrito que yo llevo, muy dentro del corazón Mi más amor querido, nunca te voy a olvidar Mi más amor de alma, nunca te voy a olvidar Si me di sobre tus sueños, nunca te voy a olvidar Si me di sobre tus sueños, si me di sobre tus sueños ¡Gracias! ¡Gracias! La orilla del río de Japón, hay una linda región Un suegrito que yo llevo, muy dentro del corazón ¡Suscríbete! 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 Más nivela y nada, le quito la batería y nada, me bajaba y lo tocaba y nada. Ahora vamos a tener que pavar y nada, le quito la batería y nada, me bajaba y lo tocaba y nada. Ya no lejos me tocaba y nada. Entonces ya no lejos me tocaba y nada, me biasabas, que la batería, que la batería. No te falta más, no te falta más, no te falta más. No te falta pensar nada ni siquiera que el энергia es cuando latinga. No te falta elante de el aire, no me vicinity, no me지를ante la batería, ahora lo tocaba y nada, me doy la batería, que la batería o no tengo más. ¿Qué te pasa que te pasa una bergada, que te cupeas que te cupeas en la cama, dime, 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 dime. Ya lo hago con el cabello con la cama El tiempo hace que te pasa un cabello Esa chica que te va a pasar de la cama Dime, 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 dime Me cago con el cabello con la cama No le daba el arranque y nada No le daba el maniara y nada Le dició la batería y nada Y a la vuelta le chupaba y nada Me bajaron el cabello y nada Le dicié la batería y nada Y a la vuelta le chupaba y nada Me bajaron el cabello y nada Suavecito, suavecito Y se manda a la semana un ratito Suavecito, suavecito Que se manda a la semana un ratito Que se prenda la rueda Que se prenda la rueda Que se prenda la rueda Que se prenda Vamos avanzando a la derecha La derecha, la derecha La derecha Para allá Para allá la rueda